¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, caro Loret de Mola, latinos y mexicanos contra la corrupción. Nos han regalado una nueva joya periodística de investigación, entre comillas. Ahora resulta que la revelación es que José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, no ha obedecido a papá, que no ha seguido las directrices de la austeridad. Pero aquí hay asuntos fundamentales. José Ramón López Beltrán no es funcionario público. Además, está casado con una mujer que tiene un buen poder adquisitivo porque ha sido asesora en el sector energético desde hace varios años. Además, José Ramón, junto con sus hermanos, pusieron una empresa de chocolates porque heredaron de parte de la familia de su señora madre que falleció, Rocío, heredaron más de 50 hectáreas. Entonces, han invertido en el cacao y destacar que son empresarios. Entonces, estos son asuntos fundamentales. ¿A poco quieren empatar el marcador los conservadores con este tipo de investigaciones? ¿A poco sugieren que son iguales los Briviesca, Sagún, los mismos que le ordenaban a los funcionarios de Pemex que le entregaran contratos a Oceanografía o quienes en su momento formaron una empresa, construcciones prácticas para entregarle millonadas? Incluso los diputados de oposición en su momento revelaron las irregularidades. Se hizo una comisión, pero ¿qué creen? En el último día del sexenio de Vicente Fox, la PGR, porque entonces había una PGR, absolvió a los Briviesca, Sagún. Entonces, con este tipo de investigaciones en donde dicen es que el hijo de López Obrador no es austero como pregona su padre, quieren igualar el marcador. Además, pues el presidente es el jefe del Estado mexicano, es el jefe de la Administración Pública Federal, ahí sí, hay austeridad, a rajatabla. Y bueno, pues ahí es donde puede incidir directamente. Como jefe de la Administración Pública, López Obrador, por lo demás da consejos, todos los días en la mañanera da consejos a la sociedad, le puede dar consejos a sus hijos, pero no es impositivo. Así que, pues me parece que no les alcanza con esta nueva investigación, entre comillas, periodística.